En belleza casera le vamos a enseñar a hacer una maceta a base de los cartones de los papeles de baño. Muy fácil y muy práctico de cemento y arena. Se puede pintar dorado o del color que usted quiera. Esta maceta sirve para suculenta, para mata de jade, mata para el interior y también se puede usar en los balcones. Es muy fácil y muy práctico de prepararlo. Solo necesitamos como base los rollitos de cartones de los papeles de baño. Vamos a mostrarle como los vamos a llenar. Es muy fácil y es muy práctico. Solo vamos a necesitar una cucharadita para entrar la mezcla en el cono del papel de baño. Y se deja secar de un día para otro. Esta es la base principal. Se llena que quede completo para que no quede en huequito. Y se deja secar por 24 horas. Se pone en una parte donde esté firme. Es muy fácil y es muy práctico para hacer nuestro rollito de cemento con arena. Para hacer nuestra canata puede ser para flores naturales o flores de afuera de la terraza. Ahí están. Ahí están. Por 24 horas uno lo deja así. Luego se entran en agua para quitarle. Aquí tenemos la muestra. Es muy fácil. Se pone en agua y luego vamos a despegar todo el papel del rollito. Ya este está listo para la maceta. Muy fácil y muy práctico. Esos se dejan secando por 24 horas. Ahí cuadramos el cuadro para luego ligarlo. Es muy fácil y se le va poniendo en cada extremo. Y se va poniendo según el cuadro. Muy fácil y muy práctico. Ahí quedan. Se van poniendo rollitos uno encima de otro. Muy fácil y muy práctico. Seguiremos poniéndole para que sepan cómo se adapta. Luego ya al final uno lo ajusta que queden ajustado todo para que puedan. Queda al cuadradito. Es muy fácil y es muy práctico. Es divertido. Solamente tenemos que ir guardando los rollitos de papel. De los papeles del baño. Ahí pusimos la primera base. No se aprieta hasta no pasarle la segunda. Para dejarla en esa posición por 24 horas. Se sigue con la segunda parte. Luego. Solo queda vaciarle el fondo. Y dejarlo en esa posición. Muy fácil y muy práctico. Muy fácil y muy práctico. En belleza casera queremos enseñarles. Y vamos a hacer manualidades. Ya que hay muchas cosas que hacer. La manualidad de botella. Y vamos a reciclar. Todo lo que podemos. Se mantienen en esa posición. Suave. Por un momento. Y luego le buscamos la forma. Se puede vaciar de una vez. Echándole la arena. Ya ahí está. Solo se necesita. Poner el cemento. Para cuadrarla. Se puede hacer manualmente. Con las manos. Y llenando toda la junta. Sabemos que tiene que quedar. Con cemento puro. Toda la junta. Para que agarre fuerza la maceta. Es muy fácil y muy práctico. En poco momento. Ya jala. Y se le puede vaciar la arena. Para dejarla de un día para otro. De una parte fresca. Para que así. Agarre bien el cemento. A cada junta se le echa un poco. Me gusta hacerlo normalmente. Porque así. Yo le introdujo el cemento a toda la junta. Para fortalecer el cuadro. Es un cuadro duradero. Porque de cemento. Y arena. Y es fácil de hacerlo. Muy divertido. Ya en esa posición. Luego ya. Este. Toda la junta llena. Se le busca. Que quede limpio. Toda. La junta que quede parida. Para que después no quede con. Con mucho grumo. Así que un va secando. Se le va dando la forma. A los conos. Si tiene una pequeña grieta. Se le va echando. Para que. Junte bien. Toda la. Junta. Y no quede ninguna abierta. Si aquí están los conos. Vemos que hay un hoyito. También lo podemos rellenar. Y. Pasarle. Es muy fácil. Es muy práctico. Con una emponjita. Es súper bien. Para limpiar. Todos los rollitos. Ya en esa posición. Ya. Hay que dar un momento. Solo hay que dejarla que. Jale un poquito. Para seguir dármelo con la emponjita. Y sellando. Cada grieta que ustedes vean. Que tienen los rollitos. O el cono. Para que quede todo marado. Muy fácil. Y muy práctico. Y muy divertido. Se puede hacer para venderle a floristería. O para tener su propia mata en su casa. Hay que ver que no quede ni una junta abierta. Luego uno va limpiando los rollitos. Para que queden como si fuera madera. Se limpia la parte de arriba. Para que queden como si fuera madera. A deber de ser mismo. Es muy divertido y muy práctico. Se le entra del lado adentro. En las esquinas. Para que atrape. Todos los rollitos. Y ninguno se mueva. Se consigue una tablet. Y se le pone un poquito de papel. Plástico. Para no ensuciar. Se puede hacer el aire libre también. Lo que no es bueno ponerlo es al sol. Para que no. No abran de tiempo. Sino que seque. Que seque. Al paso. Para que no. Se despeguen ninguno de los rollitos. Es muy fácil. Es muy práctico. Ahí teniendo la agüita. Y aquí nosotros ya tenemos. Preparado. Para vaciar. El fondo. Ya ahí está. Unido. Ahora vamos a comenzar. A vaciar. Vamos a proceder. A vaciar el fondo. Se rellena de arena. Para vaciar el fondo. Y ponerle la patita. Se hace lo más fuerte posible de cemento. Para obtener. El fondo. Lleno. Se le rega que cubra. Todas las esquinas. Para que tengan más resistencia. Vamos. En las cuatro esquinas. Se le va a poner cuatro tapitas. Que sean plásticas. Para si se va a poner un sitio. Que se ruede. No se dañen las esquinas. Vamos a usar. Tapita de. Botella de refresco. Para las esquinas. Se pone. Y luego. Se le quite el exceso. Que bote por los lados. Ya en esa posición que está. Solo la puerta. Dejalo de un día para otro. Y luego que ya. Este seco. Lo volteamos. Le sacamos la arena. Y ya vamos a centrar. Nuestra mata. Sea para ponerla dentro de la casa. O fuera. Porque con esa tapita. Se puede poner en cualquier parte. Y no va a rayar. La mesa. Ni los muebles. Se deja que jale un poco. Antes de que vaya a secar. Se le hace un par de hoyitos. Para que. Grene. Sabemos que lo importante. Es que la planta. Grene el agua. Que no quede aposada. Preparamos alguna mallita. Para ponérsela debajo. Para. Que la tierra. Luego no salga. Ya en esa posición. Con sus cuatro. Tapitas. Que son las que van a servir. Como. Patitas. Lo vamos a dejar. Por 24 horas. Luego lo volteamos. Ya vamos a sacar la arena. Para sembrar nuestra mata. Ya está seco. Ya le dimos la vuelta. Le sacamos la arena. Y luego la vamos a pintar. Se puede poner encima de algo. Para no ensuciar. Le vamos a dar un color. Distinto a. A la que hice primero. Vamos a dar un color. Rosal. Para combinar. Nuestra maceta. Con la pintura de las casas. Tiene que ser pintura. De agua. Se le puede dar dos manos. Y se deja. Secar. Por 24 horas. Por lo menos. Antes de trasplantar una mata. Sabemos que la pintura. A veces es tóxica. Y no le puede hacer daño a la mata. Dejamos que se seque bien. Y. Ponemos nuestra mata. Me gustó este color. Porque tengo una mata de suculenta. La cual. Yo voy a trasplantarla. Y que me la han regalado. Y la quiero para la terraza. Muy fácil. Muy práctico. Puede darle su color. Dorado. Si quiere. Bronceado. O del color que a usted más le gusta. Es muy fácil. Muy práctico. Belleza casera. Le dice. Desde el país. Que nos estén viendo. Suscríbanse. A nuestro canal. Y le estaremos haciendo video. A según ustedes nos lo pidan. Gracias por escuchar nuestro video. Gracias. Gracias. Gracias.